Cambie las mañanas de soledad por tu amor Prefiero aventura y siempre volar, que el dolor Busqué los caminos de la verdad en tu piel Descubro que el mundo gira al revés que ayer Y encontré tanta pasión en tus ojos y en tu voz Escucho el amor golpear y sé que voy a llegar Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque te deseo y quiero estar entre tus besos Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque tu perfume se ha clavado aquí en mis huesos Porque enamorarte para mí es un nuevo sueño Las horas que pasan no volverán a correr Mi vida va en busca de otro lugar, otro amanecer Tan solo el tiempo sabe esperar, yo lo sé Crecimiento que nace la libertad sin temer Y encontré tanta pasión en tus ojos y en tu voz Y escucho el amor golpear y sé que voy a llegar Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque te deseo y quiero estar entre tus besos Entre tus besos Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque tu perfume se ha clavado aquí en mis huesos Porque enamorarte para mí es un nuevo sueño 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 Me por soñar Me por soñar